Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Bueno Matías, vos sabés que desde hace unos días cuando vos abrís la plataforma de Flow, lo primero que te aparece, lo primero que ves, es un estreno de la plataforma. Se trata del sabor del silencio. Y estamos justamente en comunicación con Pedro Levati, el director. Hola Pedro, buenas tardes. ¿Está Pedro? ¿Nos escuchás? A ver si podemos tener la comunicación, ahí estamos viendo técnicas y ¿nos escucha? Hola Pedro, ahora sí. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás Pedro? Bueno, decía que cuando uno abre la plataforma, pone Flow, ahí ya vemos el sabor del silencio. Contanos un poco, vendenos un poco sin espolear, ¿qué es lo que se puede decir de esto? Bueno, el sabor del silencio es una serie de ocho capítulos, es un thriller policial que cuenta la historia de Vicente Olivar, que es un chef que tiene su restaurante muy selecto, recibe solo una mesa de comisales por noche, es gente muy exclusiva, en donde una noche recibe a cuatro políticos, uno de ellos como el mayor candidato a presidente. Y dentro de estos cuatro personajes hay uno que es este candidato que abusa o empieza a tener una conducta abusiva con su mujer, quien lo acompaña en este restaurante. Entonces a raíz de eso es que este personaje Vicente toma cartas en el asunto y termina, bueno, no se sabe si queriendo o sin querer, envenenando a este personaje principal y a partir de ahí se desata toda la trama, ¿no? Contanos un poco el elenco, porque realmente son primerísimas figuras de lo que es el streaming y lo que es la televisión. Sí, sí, la verdad que el elenco es increíble. Es increíble. Bueno, el protagonista es Gonzalo Heredia y Yoretta Ucibrea, Aungín Sullivan y Kande Molfese. También se suman Luciano Castro, Valentina Basi, Juan Leirado y César Bordón. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Bien, bien. La verdad es que todos muy predispuestos. Desde mi lado, desde la dirección, fue muy lindo, bueno, ya desde que arrancábamos el proyecto, desde que lo estábamos empezando a construir en ensayos, en charlas, en conversaciones, ver la predisposición del elenco para hacer, en muchos casos me pasó que, bueno, muchos de ellos se jugaron a hacer papeles distintos a lo que venían haciendo o complejos a nivel interpretativo. Entonces, bueno, todo el trabajo con los actores y esa predisposición más el equipo, la verdad que colaboró mucho a generar lo que es hoy la serie, que la verdad que es muy visualmente muy atractiva, muy bien actuada, muy llevadera. Por lo menos, bueno, las devoluciones que nos están llegando, fue muy lindo trabajar esto que te decía, ¿no? Con los actores, de repente ver la violeta, auxilia, haciendo algo súper dramático. La verdad es que, en ese sentido, fue muy gratificante. Pedro, te hice la pregunta, pero no te salude. ¿Cómo estás, Matías Urtac, de este lado? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bien, y justamente me detengo en algo de lo último que dijiste. ¿Cómo fue la recepción del público? El sabor del silencio. Por parte del público, ¿cómo fue la recepción y qué esperás que los espectadores se lleven después de verla? Mirá, por ahora estamos todos muy contentos. Ya se va la segunda semana y sigue el número uno dentro de los contenidos más vistos de la plataforma. Después, bueno, tanto hablando como con el elenco, con el equipo técnico. Cada uno va recibiendo su feedback por parte de las personas que uno conoce que la van viendo y, en general, muy buenas las repercusiones. Mucha gente con ganas de verla. Nos pasó que mucha gente nos dijo, la empecé para ver un capítulo y terminé viendo cuatro capítulos en una noche y en dos días la terminé. Ese tipo de comentarios nos fueron llegando bastante. Mucha gente pidiendo una segunda temporada, por lo menos por ahora, por las dos semanas, la repercusión o el feedback que fuimos teniendo muy lindo. ¿Tienen pensado eso? Hace una temporada y nada que no depende de nosotros. Dependía de nosotros, sí, tanto el elenco como todos los que le hicimos. Estamos con muchas ganas de continuar la historia porque propone un seguimiento el final de la temporada, pero bueno, ya depende un poco de la plataforma y de la producción. Estás, ya que estamos hablando con Pedro Levati, que es el director de Sabor del Silencio, decía que están preparando o estás coescribiendo otra ficción, Un león en el bosque. ¿Podés anticipar, aunque sea el tema y una fecha aproximada de estreno? Mira, la fecha de estreno no la sé. Te puedo decir por ahora que arranca el rodaje en junio. Como dijiste, la serie se llama Un león en el bosque. Es una producción de cuarto para Flow, al igual que lo fue El sabor del silencio. Los protagonistas son Julieta Cardinali y Federico de Lía. Y la temática, bueno, habla de una familia que decide irse a vivir a la costa, por eso vamos a estar grabando tres semanas en Pinamar. A raíz de, bueno, buscar un poco la paz y la tranquilidad, por qué tiene un hijo autista. Es una serie que habla un poco de esa temática, ¿no? Del autismo y de cómo convivir con esa enfermedad dentro de una familia, ¿no? Todo un desafío. La verdad que sí, sí, sí. Pero bueno, con ganas. Ya estamos terminando de escribir los libros y ya planificando el rodaje. ¿Pensás que este tema de las plataformas, su incidencia con respecto a la televisión, yo pensaba que esto era algo típico, esto mismo que vos hiciste hace 10 años, para estar en horario central como una ficción de polka, por ponerle algún nombre, y ahora sube directamente al streaming en Flow. ¿Cómo juega esto? ¿Se gana por un lado? ¿La televisión abierta lo sufre por otro? Mirá, sí, la verdad que el mercado fue cambiando muchísimo. Hoy en día, bueno, lamentablemente ya no existen tantas plataformas, tantas ficciones en lo que es los medios tradicionales, televisión. Tiene que ver un poco con que la dinámica de consumo fue cambiando. Hoy en día los espectadores prefieren ver los contenidos on demand, es decir, en el momento que quieren, cuando quieran. En general, si cambió la dinámica, viste que antes se ha generado un capítulo por semana. Hoy en día los espectadores, en la medida que fueron conociendo esa dinámica, igual le preguntan a cualquier persona, dicen, yo en vez de estar el viernes a las 8 de la noche esperando que empiece la serie que quiero ver, que quiero verla en el momento en el cual yo pretenda, con la transmisión de contenidos a través de internet, esto fue viable. Entonces, lo que te decía, ¿no? Como la dinámica de consumo de los espectadores fue virando hacia eso. Entonces, hoy en día, por eso que en la televisión lo que uno encuentra son más programas de entretenimiento, noticieros, programas deportivos, y no tanta ficción que se la fueron llevando las grandes plataformas, ¿no? Incluso con la llegada y con la apuesta de grandes compañías a nivel internacional de tener sus propias plataformas, como es HBO, Disney, bueno, ni hablar, Netflix. Creo que fue variando un poco a eso. Se fueron generando cada vez más plataformas, se fueron produciendo sus propios contenidos, y se fueron atrapando a los espectadores. Pedro, te deseamos desde acá todo el éxito, toda la suerte para El Sabor del Silencio, y para los futuros proyectos que se vengan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Gracias por ayudar a la promoción de la televisión. Gracias a vos por estos minutos con Hora 15. Dale, saludos a todos. Un fin de semana. Un saludo. Hablábamos con Pedro Levati, director de la serie El Sabor del Silencio, aquí en Hora 15. Cambiarnos los consuelos.